La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 5 de febrero. Viernes de la cuarta semana del Tiempo Ordinario, saludamos a quienes nos están sintonizando por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida, el canal católico de la familia, y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Hoy, la Iglesia recuerda a Santa Águeda, Virgen y Mártir. Además, es primer viernes del mes, recordamos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Agradecemos feligreses de Parroquia San Juan Bautista, que están aquí con nosotros, perteneciente a esta devoción. Oramos por el eterno descanso de Hoy, para presidir la Eucaristía, Nos alegra que esté con nosotros, Monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Santo Domingo, también Vicario Episcopal de la Vicaría Territorial Santo Domingo Norte, también el diácono Julián Agüero. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos La Santa Misa. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, 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 fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos en la misa un gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la misa un gran encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Es siempre una actitud de agradecimiento el encontrarnos cada viernes primero para agradecer al Señor este desbordamiento de amor, de misericordia, del cual es expresión el Sagrado Corazón de Jesús. Y queremos encomendar a las familias, a nuestra Nación, a su Sagradísimo Corazón. Para celebrar con fruto esta Eucaristía, miremos nuestro interior y pidamos humildemente la misericordia y el perdón. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es Padre de amor, de misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, Señor, que Santa Águeda, Virgen y Mártir, nos alcance tu perdón. Pues ella te agradó siempre por la fortaleza en el martirio y por el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Aún más, ha escogido a la gente baja del mundo lo despreciable. Lo que no cuenta Para anular a lo que cuenta De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor Por él, vosotros sois en Cristo Jesús En este Cristo que Dios ha hecho para nosotros Sabiduría, justicia, santificación y redención Y así, como dice la Escritura El que se gloríe, que se gloríe en el Señor Palabra de Dios Te alabamos, Señor A tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu A tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres roca y mi baluarte Por tu nombre dirígeme y guíame A tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Encomiendo mi espíritu Líbrame de los enemigos que me persiguen Haz brillar tu rostro sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia A tus manos, Señor A tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya 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 Tu palabra es la verdad La vida y el amor El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dirigiéndose a todos Dijo Jesús El que quiera seguirme Que se niegue a sí mismo Cargue con su cruz Cada día y se venga conmigo Pues el que quiera salvar Su vida la perderá Pero el que pierda su vida Por mi causa la salvará ¿De qué le sirve a uno Ganar el mundo entero Si se pierde o se perjudica A sí mismo? Pues si uno se avergüenza De mí y de mis palabras También el Hijo del Hombre Se avergonzará de él Cuando venga con su gloria Con la del Padre Y con la de los ángeles santos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, queridos hermanos y hermanas Hoy celebramos a Santa Águeda Que destaca por dos palmas La palma de la virginidad Y la palma del martirio La virginidad La virginidad Que ya desde aquí Es un anuncio Dice Jesús De lo que vamos a vivir En el cielo Por eso La persona casta La persona virgen En su propia vida Ya está siendo un testimonio Del reino de Dios Y la castidad Estamos llamados a vivirla Cada uno En el estado de vida En el que En el que se encuentran También los casados Deben vivir la castidad matrimonial Que es signo de fidelidad Fidelidad Cada uno Del esposo A la esposa Y lo que nos hemos consagrado Al Señor De una manera Podríamos decir Más plena Pues tenemos La responsabilidad De vivir La llamada De vivir También esta entrega Con plena entrega Al Señor En el servicio En el ministerio En el que nos ha llamado Pero además También Santa Águeda El Señor Le concedió La gracia Del martirio Del martirio Y la palabra Martirio Tiene su raíz Más profunda En el testimonio Todo el que da Testimonio De alguna manera Es mártir Porque no se nos comprende Y por eso Hoy dice El Evangelio ¿Verdad? Que el que quiera Seguirme Que se niegue A sí mismo Que cargue Con su cruz De cada día Y que me siga Y constantemente Hemos de negarnos A nosotros mismos Para ofrecer Nuestro tiempo Yo sé que muchos De ustedes Quisieran O debieran Estar hoy En otro lugar Pero no Tenemos este compromiso Y por eso Pues sacrificamos Le entregamos Al Señor Nuestro tiempo Nuestra vida De una forma De uno renunciar A uno mismo Luego también En la familia La madre de familia Con los hijos En ese testimonio En esa entrega En ese servicio Generoso El martirio De cada día También en la comunidad En la que me toca Vivir O en el movimiento Apostólico Que me toca Realizar Mi vocación Cristiana Mi vida De fe Y de ahí Que no hemos de ver Los inconvenientes Que nos presenta La vida Las cruces Como desgracia A veces uno En medio de Podríamos decir De la De la turbación Puede uno pensar eso No Es que El Señor me pide Negarme a mí mismo Negarme a mí mismo Para poder rendir Los frutos Que He de rendir Y como dice El apóstol San Pablo No hemos llegado Todavía a derramar La sangre Es decir Que lo que nosotros Pasamos Son cositas No tienen Comparación Con estos Grandes santos Que fueron Capaces De donar Su vida Muchos de ellos Pues Desmembrados Por los leones Otras veces También Azotados Martirizados Una muerte Podríamos decir Tortuosa Una muerte Lenta Y sin embargo Fueron capaces De entregarse Capaces De entregarse El que quiera Ser mi discípulo Que se niegue A sí mismo Y que me siga Pero además También El Señor Hoy nos pide El no avergonzarnos Hoy vivimos En una sociedad Que desdice Del Señor Y el cristiano No entra En sintonía Con los criterios Mundanos No El cristiano Acoge El evangelio Con toda Su integridad Y por eso Podríamos decir Una madre De familia Que dice Que es cristiana Pero luego A su hija Le Podríamos decir No es capaz De aconsejarle En el momento Podríamos decir De vivir También una vida Cristiana Según Dios Según Dios No se diga Ante todo este Movimiento Que hay En contra De la vida Si nos avergonzamos Del Señor Si no denunciamos También el mal Y el pecado Pues dice el Señor Yo también ¿Eh? Avergonzarnos Que yo no me avergüence De ser cristiano De ser testigo Del evangelio De ser testigo De la verdad Ser testigo De Jesucristo De Jesucristo Y el apóstol Pablo Hoy también Nos habla De De que en la Comunidad cristiana El Señor No ha elegido A los grandes No ha elegido A sabios Sino que ha elegido A la gente pequeña A la gente humilde A la gente humilde Porque bien sabe El Señor Poner palabra También en el corazón Y en los labios Del que se pone En sus manos No necesitamos Grande sabiduría A los apóstoles Les digo Al principio Sabiendo que eran Pescadores Que no eran Gente de grandes luces No preparen El discurso Hagan el favor De no preparar Nada Porque ya Les asistirá La fuerza La gracia Del Espíritu Santo El Espíritu Que todo lo sondea Que todo lo conoce Que todo lo conoce Santa Águeda vivió En esta Sintonía con Dios De él recibió La sabiduría Para entregarse Para defender la fe Y de él recibió También la fortaleza Para alcanzar Esta doble corona La corona De la virginidad Y la corona Del martirio Bien Conviene también Que recordemos Hoy a Jesús A Jesús En su En la devoción A su sacratísimo Corazón Él es Podríamos decir El todo Casto El todo Puro El todo Santo Todo Santo Y con él Y con él Podemos vivir Con él También Y por él Santa Águeda Vivió en esta entrega También en su Devoción A Jesús A Jesús A su amor Los santos Se hicieron santos No como Podríamos decir No por un esfuerzo Sobrehumano En el sentido De De una entrega Como quien dice A la fuerza No Fue que descubrieron En el corazón De Jesús Su tesoro Fue que descubrieron En Jesús La razón de ser De su vida Fue que descubrieron En Jesús Que por él Podemos Hacer cualquier Sacrificio Por grande Que sea Pues su amor Podríamos decir Nos ha sido manifestado También en la cruz En su corazón Traspasado Y Podríamos decir Nuestra fe Nos lleva A servir En este amor No en el temor No tanto en el temor En todo caso O en el miedo Más bien Sino en el amor De un Dios Que se ha entregado Que me ha amado Que ha abierto Su corazón Para que yo Alcance De esa fuente De ese horno Encendido Las gracias Que necesito Para perseverar También En mi camino En mi vida De fe Pidamos Al sacratísimo Corazón De Jesús Que siga Bendiciendo Nuestra patria Bendiciendo Nuestra familia Bendiciendo Este mundo Hoy tan necesitado También De contemplarle En su amor En su amor Y que Como respeto Apuesta A esa gracia Podamos Vivir En esa serenidad Que viene De él Amén Elevemos Confiadamente Nuestras súplicas A nuestro Padre Dios Por mediación De su Hijo Jesucristo Por la santa iglesia De Dios De Dios Para que sea Humilde En sus Vírgenes Inocente En los Niños Y santa En los Esposos Roguemos Al Señor Por los que Influyen En el gobierno De los pueblos Para que fomenten La convivencia La convivencia La libertad Y el progreso Roguemos Al Señor Por los religiosos Consagrados Al servicio De nuestra Dios Para que Dios Les conserven Pobreza Castidad Y obediencia Roguemos Al Señor Te rogamos Óyemos Escucha Padre Santo Estas oraciones Que te hemos dirigido En voz alta También Los ruegos Y anhelos Que brotan De cada corazón Que tú Sondeas Y conoces Te lo pedimos Oh Padre En el nombre De Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado Estar con Él Y en su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y paz Su corazón Y en su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y paz Su corazón Cuando el Señor Tu voz Llega el silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Suto a mí Acogues Acogues Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha enviado Estar con Él Y en su mesa Y en su mesa La promesa Del perdón En el vino Y pan Su corazón Y en su mesa Y en su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y paz Su corazón Oren Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Dios misericordioso Que destruiste El hombre viejo Y quisiste crear El hombre nuevo A tu imagen En Santa Águeda Concédenos Renovados Del mismo modo Ofrecer este sacrificio De reconciliación Agradable a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque celebramos Tu providencia Admirable En los santos Que se entregaron A Cristo Por el reino Por el reino Por ella Llamas de nuevo A la humanidad A la santidad Primera Que de ti Habías recibido Y la conduces A gustar Los dones Que esperas Recibir En el cielo Por eso Con los santos Y todos los ángeles Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo Y en los santos Están El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Santo es el Señor Santo eres En verdad Señor Tú eres La fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Hiciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Seas por siempre Señor Gloria Y alabanza A ti Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Y siendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Y alabado Sea por siempre Señor Gloria Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Osorio Con sus obispos Auxiliares Monseñor Benito Monseñor Faustino Conmigo indigno Siervo tuyo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Recuerda A nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Todos nuestros Familiares Amigos Bienhechores Difuntos Y todos los que Han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Dios Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Por siempre Tus alabanzas Por Cristo Con el hienes A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Como hijos Que somos Dios mismo Padre Oremos Confiadamente Con la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos Los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Mira más bien La fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos Y los siglos Amén La paz Del Señor Este con cada uno Y con tu espíritu En María y José Comparta un signo de paz Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Oh, coldero, coldero Coldero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Coldero, Coldero. Coldero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Coldero, Coldero. Coldero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Nuestro modelo de virtud, reina, reina Jesús para siempre, reina aquí, oh amado Redentor, y derrama tu gracia divino, Jesús, quiero vivir tan solo de tu amor, sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud, Jesús, entronizado será en todo el olve, donde quiera que haya un hogar, y buscando tu amparo, te busco Jesús, yo quiero un día contigo reinar, sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud, bendecid nuestra patria querida, sea el dueño de nuestra nación, y que en toda la tierra resuene esta voz, viva llama de Dios, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud, oremos, te rogamos Señor por la eficacia de este sacramento, y el ejemplo de Santa Águeda, que nos mantengas siempre en tu amor, y lleves a su perfección hasta el día de Cristo Jesús, la obra buena que has comenzado en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien hermanas y hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía, de este viernes, viernes en que recordamos la devoción al sagrado corazón de Jesús, queremos agradecer la sintonía de quienes nos siguen por la radio, la televisión, la presencia de ustedes, la hermana Giselle, la hermana Diana, apoyándonos en la proclamación de la palabra, a nuestro querido amigo que ha estado con nosotros aquí, en la parte de la música, muchas gracias Ismael, y por supuesto a Monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de la arquidiócesis, que con tanto cariño, acepta nuestra invitación, gracias a Monseñor y al diácono Julián Agüero. Gracias por estar con nosotros. Puesto de pie ahora, recibamos la bendición. Antes de la bendición, hagamos la oración de consagración al corazón de Jesús. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias y ofrecemos nuestros corazones. Recibelo y poseelo, purifícalo, ilumínalo y santifica, a fin de que vivas y reines en él perpetuamente. Amén. También invuquemos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Santa Águeda, Virgen y Mártir, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el amor de la Santísima Virgen María y San José, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Vayan y proclamen la buena nueva. Aleluya. Digan a la gente que Cristo vive y les ama. Vayan y proclamen la buena nueva. Aleluya. Digan a la gente que Cristo vive y les ama. El Señor nos ha enviado. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa.